Dabas y caballeros continuamos adelante hoy en esta noche Donde estamos aquí en Colombia López Portillo Esta noche en la Colombia López Portillo Llega para ustedes el club dinámico Y Bonzámano en la Batichica Estéreo Y desde el barrio de Tepito Además la señorita ingeniera del audio La señorita Marisela del sonido Dos Cairos También se encuentra sonido Simba También por ahí sonido Charanga Además sonido demoledor Y el club dinámico La Batichica y Chilá Bueno pues queremos agradecer a la señora Ernestina Salsita romántica para los recién casados de la dinastía Pedraza Ahorita vamos a poner una salsa romántica Bien romántica, romantiquísima hoy para todos los novios Que por cierto también vienen por allá los novios Bien acompañados No nomás los novios de las fiestas sino también Vienen también los esposos ya con todas las familias Vienen los niños y las niñas Tenemos la cumbia de ¿Tú crees que yo soy sexy? ¿Tú crees que yo soy sexy? Vamos a bailar esta cumbia Para seguir bailando y gozando esta noche con Vamos a bailar esta cumbia Vamos a bailar esta cumbia ¿Tú crees que yo soy sexy? A la manera de la música de Colombia Colombia como te quiero Con la Venga chiquicha Venga chiquicha Venga chiquicha Vamos a bailar esta cumbia sexy Como dice Vengan las arpas Vengan las arpas honorámicas Ta 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 Raúl López Ta 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 Como dice Baile con sabor Sabroso Venga los amores Que suenen las arpas Ya está bailando la señorita Marisela Con todo el estatónico de los Cairo Los Cairo, los Cairo y la Venga los amores Que son de los amores Así sabrosito Baila y cansador Fuera cobija, fuera cobija Ya se nos calentó el cuerpo ¿Qué pasó con el café? Ahí no hay café Esta noche para José y su amor, Lupita Para Huichu y su amor, Viri Salud para Omar y su amor, Kimi Cris y su amor, Ale Todos ellos son auténticos, originales, primos forever Desde Guamantla, Lascada, presento y Bienvenidos con la Changa Forever enamorados Anarquía 76 Para los 10 pitufos de Tepetzala Quinteros, AKG, primos forever, homies 21, primos soledad Chiquibanda huevos, Dayada Mozón, la WFA, Richard y Cris, Paluisito y Martínez Y la Chinita, Pirulio y su amor, Marisol y Fatih, Alifer, Huichito, Canucho, Chiquito, Gato, Piolo, Ezecichón, Charmin Chupón, Peluso, Macocca y Pantera Caderas, China Felchis, Lesslie Chuy, Baca y toda la banda sabrosa contigo hoy con... Ya se va Ya se va la cumbia sexy Ya se va la cumbia sexy Te hablo desde la prisión Dicen ese saludo, dice yo con el aire, yo suspiro Aquí en tu cabina Un verso con mucho amor No te vayas teléfono A ver, agárrenla aquí tantito por favor Para Katy hasta San Peter Hasta San Pedrito Lo dice